Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El magistrado Héctor Tinajero Muñoz, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, informó que analizan el perfil de 120 internos que componen la población vulnerable por el COVID-19 y, por lo tanto, serían susceptibles para obtener su preliberación. En este contexto, la Misión Interamericana de los Derechos Humanos emitió la Resolución 01-2020, que adopta el día 10 de abril de este año, en el que la Comisión determina que los Estados miembros, entre ellos México, se tomarán las medidas para las personas sentenciadas como procesadas, primeramente en las que estén los grupos de riesgo. Productores de ladrillos aseguraron que la contaminación que la ciudad está sufriendo se debe principalmente a la quema de pastizales y basura y no por el uso de sus hornos. Ya son varios días en los que últimamente se perciben incendios principalmente en las zonas del sur de la ciudad, como los pastizales de la Presa Blanca y los del Poniente que van hacia San Francisco del Rincón. La molestia de los olores a quemado y de contaminación han inundado los reportes de las autoridades municipales y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, cuando se trata especialmente de ladrilleras y curtidurías. De forma reducida, respetando solo aquellas actividades esenciales, así como las medidas de sana distancia y prevención, es como continúan trabajando algunos de los tianguis como línea de fuego, según confirmó su líder, Jesús Telles. No se permite que las personas anden sin cubrebocas. Todo el que vende comida es exclusivo y no se permite en los espacios de comida que las personas se queden ahí. Todo es para llevar. En León hay más de 220 tianguis que han visto reducir sus ingresos en más del 50%. Incluso, varios tuvieron que dejar de trabajar por no representar un sector esencial. Los que se quedaron no tienen otra opción que acatar las órdenes. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.